vamos a ver cómo se pinta este puerta de closet solo tiene la base de pintura, el primer bueno vamos a ver cómo podemos empezar a pintar bueno para los básicos sé que hay personas son profesionales hay diferentes maneras como uno pinta yo les voy a enseñar mi mi técnica que yo tengo muchos profesionales allá quizá me van a decir o no que yo lo hago así no te preocupes yo lo que yo hago primero con la brocha lo empiezo a poner la pintura acá aunque ustedes se dan cuenta yo lo puedo utilizar esto y lo puedo sacar en una mano en dos como lo están viendo ok, a mí no me importa cómo queda la alrededor ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es de aplicar mucha pintura no se preocupen de de cuánta pintura están gastando ok es una técnica que que lo que necesitan hacer utilizar la brocha pero bien suave y aplicar pintura ven lo que están haciendo hay muchas personas lo hacen así pero lo que yo quiero es que la primera mano que se se llena bien la pintura ustedes van a ver que cada persona tiene su técnica cada persona lo hace diferente y cada cada uno lo dice no yo lo hago primero roleando está bien lo puedes hacerlo pero la manera que yo hago es que lo dejo la mano una mano gruesa pero tengo que ser rápido si tú eres principiante es muy importante que lo cortas bien todo porque si estás utilizando este semi-gloss ok esto este es dos puertas lo vamos viendo vamos a hacer este primero lo explicamos lo explicamos lo que está todo ya listo pintura tiene que estar lleno las esquinas hay que estar bien seguro vieron que tengo que deben de estar seguro que que no tengo ni un liqueo ustedes lo están viendo que yo no tengo ni una pintura entonces lo que yo estoy jalando todos los gruesos que se quedaron bien suavecito para dejar la brocha ok estamos listos ya cortamos todo ahora lo que vamos a hacer utilizamos un rulito vamos a empezar lo mismo no te preocupes como queda acuérdate que ahora solo estamos aplicando la pintura ok estamos aplicando todo lo que es la pintura ok ya ya vamos a empezar ok ya lo vieron que ya todo está listo está lleno de pintura todo tiene y este lo que vamos a limpiarlo todo a limpiar de una forma que no hay que no hay que dejar ni una línea todas las pinturas gruesas que lo tenía ok todo está listo ok ya lo vieron que todo está listo lo que voy a hacer ahora hay unas gotas bien lo que voy a hacer voy a pasar la brocha donde están todas las esquinas que tiene un poco más de pintura ok lo que vamos a ver este ya está pintado y este lado todavía nos falta nos falta pintar ok vamos a empezar vamos a poner la brocha así para los básicos como les dije no se preocupen como se queda la pintura ya se quedó la lista y listo se dan cuenta no importa cómo queda aquí ok no se preocupe como está este no se preocupe porque ahora lo vamos a arreglar y ya lo vieron y lo hice este lado no más vamos a arreglar 1 2 3 ok no se preocupe con estar este ok acuérdense cuando lo pongan él tienen que exponerlo mucha pintura pero que no se liquea ah 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 ok aquí lo ven como lo tiene ya menos de 5 minutos lo tiene que dejar así porque si lo deja más tiempo lo que se va a hacer se va a convertir esto feo eso es lo que están haciendo bien lo vieron como lo dejé es bien suavecito y ahora nos vamos aquí de este lado ya nos vamos a la parte de abajo lo vieron como como se está quedando si vemos que está seco lo agregamos un poco de pintura ok 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 si tú eres lento lo puedes hacerlo solo una parte y lo dejas parte por parte lo puedes hacer ver vieron aquí ok vamos a ver este son líquidos que tiene entonces lo que vamos a hacer vamos a acá tenemos la brocha vamos a sacar la pintura que tiene sin pintura lo que vamos a hacer simplemente ok vamos a utilizar la pintura que tiene vamos a ir así subirlo sacar la pintura que tiene y tratar de dejarlo bien si todavía hay partes que no se ven bien lleno lo que vamos haciendo lo vamos a sacar así hay que utilizar así no te preocupes si lo estás dejando rayas ahora mismo lo vas a sacar ok ya hicimos un lado este lado no no queremos vamos a hacer lo que vamos a hacer para que ustedes lo vean este solo para básico solo vieron aquí hay unas rayitas lo que vamos a hacer como está mojado lo vamos a pasar vamos a utilizar todas las pinturas que tiene ok pero cuando ya pasamos encima lo pasamos ese sin fuerza solo el el pesor del rolo del rodillo como lo quiere llamar ok ya está ahí estamos viendo que se quedó ok tenemos que estar seguros si no hay ninguna hasta con esto lo podemos hacer un poquito ok no hay ningún gotas por ahí está excelente ok ok vamos a seguir el otro lado a ver si ustedes se han dado cuenta ya cerca lo vamos a seguir ok 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 ya estamos listo para colar vamos a colar vamos a colar vamos a colar tengo 100 tengo un poco más de 100 tengo un poco más de 100 pero voy a seguir el resto ok, vamos a ver ok, tal vez no le des thank you me vinieron a apagar ya ok, vamos viendo ya esto es lo que estamos haciendo ya me dejaron un depósito ok, ya estamos viendo lo más importante tienen que cubrir el piso, no se olviden porque si no uno va cuidando el piso y el trabajo no avanza pero que vamos a hacer como les dije ya ya está ok, ya estamos listos ya vimos que ya ya le dimos una mano ustedes están viendo que ya lo doy lo dejo una mano y después lo que hago tengo que checar las esquinas quiere decir todos los que están secos están ya secos ya como 5 minutos con el tiempo yo lo estoy dejando como bien suavecito no lo estoy quitando la pintura sino que lo estoy dejando suave le quiere decir ya los que se secaron ya lo estoy dejando otra mano encima y después de este ya se secó esta parte siempre está seguro porque si no lo sabes que lo estripas duro que es lo que pasa se va la pintura de nuevo entonces lo que tienes que hacer tienes que estar seguro que lo estás aplicando material no lo estás sacando hay partes que puede quedar un poquito grueso pero no importa porque estoy seguro seguro que también tu pintura tiene que estar limpio ok ya estamos viendo ya está listo porque está listo vamos a ver tenemos que quitar un poco de las orillas para que el dueño no diga nada ya está listo ok vamos viendo está listo está listo cuando tú ya terminaste tu puerta lo que tienes que hacer es tienes que chequear doble porque a veces en cualquier lado se te queda se te queda una una partecita que no lo pintaste pero aquí estamos bien vamos a ver aquí tiene un poco de líquido no hay problema tú lo puedes sacar ya estás listo si falta si falta si falta las esquinas ponlo cintura ok ya ok amigos ya saben los que llegan a a visitar este canal de Fran sé que esto yo casi no lo estoy compartiendo mucho todos mis mis experiencias mis experiencias estoy haciendo otro negocio porque eso no estoy haciendo ni anuncio lo que estoy haciendo es compartiendo con ustedes las personas que son básicos quieren aprender así que muchísimas gracias gracias no olvides suscribir este canal suscríbete porque voy subiendo videos todos está listo ok está listo ya está lista esta puerta ya lo chequeé todo todas las esquinas como ustedes lo están viendo casi todos lo pueden ver acá ya quedó yo no le puse dos manos solo una mano le di y ahí se quedó así que y ahí se quedó